Con ustedes, el programa de televisión internacional, Viva Mejor. Un espacio que en estos días de ansiedad y dolor, nos da alivio y fuerza para disfrutar de un buen estilo de vida. Además, le ayuda a evitar el envejecimiento rápido y la muerte prematura. Y ahora con ustedes, el conductor de este programa. Hola amigos de Viva Mejor, aquí nuevamente dándoles la bienvenida a otro programa más. Qué bueno que nos están acompañando hoy. Este programa ha sido preparado con mucho cariño para ustedes, especialmente para los padres. Porque el tema que vamos a presentar hoy es sobre la disciplina en el hogar. Mi nombre es Alicia Márquez. Yo soy una consejera de familia graduada de la Universidad de Loma Linda. Y trabajo mucho con niños. Me encanta. Y trabajo también con los padres. Y he tenido muchas satisfacciones que deseo compartir con ustedes hoy. Así que, si están listos, vamos a comenzar este tema tan especial. No sé qué tipo de padres son ustedes. Siempre hablamos de que hay tres tipos, ¿verdad? Los padres que son autoritarios. Los padres que son permisivos. Los padres que son balanceados. Los padres que son permisivos, a veces tienen problemas con sus niños. No tanto cuando son pequeños, sino cuando son más grandes. Los padres permisivos no tienen ningún problema con los niños más pequeños. Porque los dejan que hagan lo que quieran. Pero tienen serios problemas cuando los niños son grandes y ya no quieren dejarlos que hagan lo que quieran. Los padres balanceados son los que siempre van a tener problemas. problemas que se pueden solucionar con mucho respeto mutuo y con buena comunicación. Así que vamos a hablar un poquito a los tres. Porque el tema de la disciplina, especialmente ahora, con todo lo que hemos pasado con la pandemia, ha habido tantos cambios en los hogares. Para muchos hogares, muchas cosas buenas. Para otros, muchos problemas. Pero algo en que todos los padres estamos de acuerdo es que queremos que nuestros hijos sean obedientes y felices. Aquí ven ustedes dos de mis nietas cuando eran más pequeñas. Sí, todos deseamos tener hijos obedientes y felices. Y a veces eso es un poco contradictorio. Pero hay conflicto porque cuando los instruimos para que sean obedientes, ellos se rebelan y no son muy felices, ¿verdad? Ahora, los métodos que nosotros vamos a usar sobre la disciplina, tenemos que estudiarlos bien porque son muy importantes. Los padres autoritarios, ellos gritan, amenazan y a veces golpean. De acuerdo a las leyes de muchos lugares y donde yo estoy, es el estado de California, ahí no se permite pegarle a los niños, a ningún menor de edad. No importa lo que haya hecho, el adulto tiene que calmarse y encontrar mejores formas de disciplinar si no quiere ponerse en serios peligros. Además, hay muchos estudios que comprueban que el pegarle a los niños quizás cause una obediencia en el momento, pero también causa mucho resentimiento para el futuro, problemas mayores para el futuro. Así que veamos algunas cosas que son importantes conocer de los niños. La primera es que todos los niños son diferentes, todos. Lo que le da resultado en cuanto disciplina con uno, usted lo quiere probar con los otros y no le sirve. Así que con el mismo niño, usted usó algo de disciplina que le salió fantástico y la próxima vez que lo quiere usar, no pasa igual, no le da resultado. Así que el consejo mayor para los padres es de hacer algo diferente. Si lo que usted está haciendo en este momento no le resulta, hay que probar algo distinto, hay que ser creativo. Y ahora durante COVID en que tantos padres pasaron tanto tiempo en la misma casa sin poder salir, salir, ay, 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 si no fue creativo, me imagino que pasó mal. Pero los padres que sí pudieron ser creativos e imaginaron ciertas nuevas maneras de relacionarse con los niños, y de comunicarse y de entretenerlos y de enseñarles, tuvieron grandes satisfacciones. Yo sé que ser maestros no fue fácil. Los felicito a los que lograron hacer eso con éxito y sin mayores batallas en la casa. Bueno, entonces vamos a hablar de algunas cositas que podemos hacer con los niños para ayudarlos a que la relación con los padres funcione mejor. Una es, y es un cambio que muchos adultos tienen que aprender, es reconocer la buena conducta de los niños, reconocerles cuando hagan las cosas bien, decírselas. Tantas veces que queremos que ellos atiendan su cama, y un día la atienden, y lo hicieron bien, y no les decimos nada. No les va a dar ganas de hacerlo de nuevo. Es lo mismo que cuando la mamá hace una comida especial, y llevó tiempo, y consiguió una nueva receta, y se esforzó tanto, y todos se comieron la comida y no le dieron ni las gracias. ¿Verdad que no le dan ganas de tratar de nuevo? Bueno, lo mismo con nuestros niños. Busquemos cada cosita que hagan bien, y vamos a decírselas, vamos a reconocérselas, sin exagerar demasiado, pero con cariño, de buenas maneras. A veces estamos rápidos, somos muy rápidos para decirles todo lo que hicieron mal, todo lo que queremos que cambien. Bueno, esa misma dedicación y observando así, tenemos que hacerlo con las cosas que ellos hacen bien. Otro pasito que tenemos que dar es recompensarlos cuando se porten bien. Cuando hagan algo que usted quería que hiciese, capaz que no es necesario comprarles algo, sino las buenas palabras, los gestos, los abrazos, un deseo que ustedes saben que tienen, quizás invitar a un amiguito que venga a la casa a jugar, o llevarlos al parque para pasar un rato. A veces ese tipo de recompensa son las mejores, porque todos los niños, si se les da a elegir, van a querer pasar tiempo con su papá cuando son pequeños. Cuando son mayores y los padres quieren pasar tiempo con los hijos, a veces los adolescentes ya les dicen que no, los rechazan. Así que tenemos que empezar esa relación desde que son pequeñitos. Bueno, otra cosita que funciona muy bien es cuando tenemos reglas en la casa. Reglas que si las hacemos con ellos mismos, consultando a los niños, les van a resultar mejor porque ellos van a ser parte del proceso de crearlas. Y cuando se implementan, ellos aceptaron ya cumplirlas. Pero tienen que ser reglas de acuerdo a la edad del niño. Y hay que explicárselas en forma simple. ¿Saben algo bueno, muy bueno que debemos hacer? No solo cuando explicamos reglas, sino en cualquier momento de una discusión importante, es decirle al niño, ¿entendiste bien lo que acabamos de decir? Y mejor aún decirle, bueno, repíteme qué fue lo que tú entendiste. Eso les va a dar a ustedes la pauta de saber si entendieron bien o no. A veces hasta es necesario escribir las reglas. No hay ningún problema en eso, pegarlas en una pared o en el refrigerador. Y de vez en cuando recordarle a los niños. No diciéndoles, yo sabía que no ibas a poder hacer eso. Yo ya sabía, ¿para qué perdemos tiempo? No, 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 no. Hay que ayudarlos a cumplir con esas reglas. A que cada vez lo hagan mejor. Bueno, a veces en ese proceso de creatividad y de cumplir con reglas, si hay algo que no salió bien, tenemos que tratar de mejorarlo. No enseguida echarle la culpa al niño, sino darle diferentes oportunidades. Si él está haciendo algo que usted no está de acuerdo, distráigalo primero con otra cosa. Ok, mira, estás peleando con tu hermanito. Ven, ayúdame a cocinar. Mami necesita de tu ayuda. Eso a muchos niños les gusta y les hace sentir bien. Entonces ya lo alejó de donde estaba el problema anterior. Y vea cómo usted dice las cosas, cómo le habla al niño. Sea razonable. A veces nos enojamos tanto y nos ponemos serios y gritamos y parecemos monstruos. Quizás usted no se dé cuenta, pero eso afecta a los, especialmente a los pequeños. Tiene que comenzar por calmarse. Saben que hay muchas formas de calmarnos. Lo principal es respirar profundo. Este es un consejo que yo doy tantas veces, pero también lo uso a menudo y por eso sé que es efectivo. Cierre la boca. Aspire profundo por la nariz. Guarde un poquitito el aire y luego abre la boca y lo deja salir despacito. Con unas pocas veces que haga eso, ya se va a sentir mejor. Y luego háblese a sí mismo y tenga algunas frases listas para decirse. Cálmate Alicia. Esto va a pasar. Mientras respira. No grites. Este niño va a dar muchas satisfacciones. No es el fin del mundo. Así que no importa lo que el niño hizo, si le rompió algo que usted quería mucho o tiró cosas allí o le contestó feo. No importa lo que sea, cálmese primero. Es muy bueno decir, necesito un tiempecito para calmarme y más tarde seguimos hablando de esto. Mucho mejor que gritos y que peleas. Así que recuerden estos consejitos la próxima vez que su niño haga algo que no le gustó. Así que sea firme, pero sea amoroso. Hable en forma amable, con respeto. ¿A usted le gusta que el niño le hable con respeto? Usted tiene que modelar eso también. Y usted tiene que hablarle con respeto al niño. Eso es tan importante, pero tan importante. Yo no sé cómo usted se crió. A veces los que venimos de otros países, con otras culturas, tenemos ideas un poco distintas a cómo se crían los niños en Estados Unidos. Además eran otros tiempos. Los padres generalmente no jugaban con sus niños. Había un aspecto de autoridad que parecía que se iba a perder si el padre jugaba con sus niños. Quizás jugase un poco a la pelota, pero otras cosas no tanto. Pero hoy en día sí se espera que se pase tiempo juntos. Y sabemos cuán importante es el juego para los niños. Así que debemos tenerlo en consideración. Entonces, sí tenemos que poner disciplina. Porque muchas veces no sabemos cómo hacerlo, cómo llevar ese balance entre ser amigos de nuestros niños y jugar con ellos. Y también enseñarles que no todo lo que hacen es tan bien. Una de las formas que la ciencia dice que es muy efectiva es lo que en inglés se dice time out. Y que se refiere a sentarlo al niño en un rincón donde esté aburrido y por unos tres minutos. Pero tres minutos en que no puede hablar, en que no puede pararse, en que no puede estar llorando. Todo eso se le explica al niño con anticipación para que él ya sepa. Por eso tienen que ser niños de más o menos, algunos dicen que para los dos años ya entienden bien. De tres años hasta varía. Pero ya en los niños grandes el time out tiene que ser diferente. El que les estoy diciendo ahora es para los niños más pequeñitos. El secreto de esto es quitarles nuestra atención. No vamos a estarles hablando ni diciéndoles, estás ahí porque te portaste mal, por lo que hiciste. No, no, no. Nada de eso. Esos tres minutos los dos están en silencio, el niño y el padre. Después de los tres minutos usted puede ir y decirle, y les digo que para los niños pequeños tres minutos es una eternidad. Y puede extenderse mucho más si el niño se levanta o empieza a hablar o empieza a gritar o empieza a insultar o lo que sea que haga. Los tres minutos comienzan de nuevo. A veces la primera y segunda vez que se hace esto puede ser terrible para los padres. Pero si el padre, la madre, el adulto que está haciendo esto es consistente, no se da por vencido, ya para la tercera vez, si es que hay una tercera vez, va a ser muy fácil. Con los niños mayores es diferente, pero que pasen tiempos solos en su cuarto, sin televisión, sin computadora, sin teléfono, sin nada de eso. A veces solo con decirle, no vas a poder estar, o apago el internet, eso va a ser suficiente. Pero tiene que decirles, avisarles antes. Lo que va a pasar la próxima vez que te portes mal, que no me obedezcas, es que desconecto el internet por una hora. O si la conducta mala continúa por toda la tarde o por toda la noche. Ustedes saben, pero tienen que calcularlo bien con anticipación y saber las consecuencias de lo que van a darle como consecuencia al niño. Bueno, sea consistente con su disciplina, anímenlos a que reflexionen sobre sus errores y no se den por vencidos. Sigan adelante. Si se equivocaron, pidan perdón y cambien. Pero díganle a los niños, acuérdate en lo que quedamos de acuerdo a las reglas, esto era lo que había que hacer. Y vamos a seguir haciéndolos. Para los niños mayores, como ya les expliqué, quitarles privilegios, de ver a sus amigos. Uy, no puedes salir de la casa, no puedes ir a una fiesta. Y aplicarles eso. Y no puedes usar tu iPad o tu teléfono. No te pago la cuenta del teléfono. Te escondo el cargador del teléfono. Todas esas cosas van a ayudar a que sus hijos aprendan a autodisciplinarse. ¿Ven qué linda es esa foto que está allí? Esa niña tiene que tomar una decisión. La decisión es, ¿va a comer algo que es saludable o va a comer algo que no es tan saludable? Si ella está solita, ella puede hacer su propia decisión. Eso es lo que todos los padres queremos, ¿verdad? No solo que se porten bien cuando están con nosotros, sino cuando están solos también. Y eso se va a poder conseguir si usted mantiene una buena relación con sus hijos. Este es mi hijo con su hija mayor. El día que ella cumplía 15 años. A mí me encanta ver la relación que tienen mis hijos con sus propios hijos. Y ojalá que eso sea algo que ustedes también puedan disfrutar. Recuerde que usted es el ejemplo que ellos van a imitar. Así que si usted quiere que ellos sean respetuosos, que ellos sean obedientes, que ellos cumplan las reglas, ¿qué es lo principal de todo? Lo principal es que ellos lo vean a usted hacer esas cosas. Si usted cumple con las reglas, ellos también lo van a hacer. Y nuestro Señor Jesús es el que nos ha dado el ejemplo para que nosotros sigamos. Él es el que ama más a sus niños, más que usted mismo. Y él lo va a dirigir a usted si usted le pide ayuda para ser un buen padre. Y él le va a dirigir lo mejor para poder poner una disciplina apropiada en su hogar. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Espero que estos consejos le hayan ayudado y que Dios bendiga mucho a sus hogares. Gracias por ver el video.